Bienvenidos a este nuevo culto dominical. ¿Cómo fue su semana? ¿Cómo han estado? ¿Bien? Antes de comenzar, me gustaría que se pudiera en pie para estar orando, para estar entregando este tiempo al Señor. Estamos gracias a Dios que nos permita estar una vez más acá. No sé cómo ha sido su semana, pero sabemos que Dios es digno de todo. Y que hoy podamos realmente entregar a Jesús una adoración verdadera. Así que cierre sus ojos y mientras yo oro también, oro a usted y entregué también sus cargas al Señor. Todo aquello que quizás en esta tarde pueda estar molestándole, afectándole, cargándole. Entreguéselo al Señor y descansé en este momento en su presencia. Señor, te agradecemos por este domingo que tú nos pagas de estar acá. No queremos, Señor, tomarlo como un domingo más. No queremos venir a la iglesia como algo rutinario, Señor. Queremos realmente que nuestros corazones anhellen a estar en tu presencia, Señor. Señor, no hay nada más importante, no hay nada mejor para nuestras vidas que tú. Y te damos gracias porque tú nos has salvado, Señor. Porque tú nos has rendido de una vida sin sentido, Señor. Gracias porque tú nos has perdonado todos nuestros pecados, Señor. Y gracias porque tú nos has dado victoria a través de tu resurrección. Y no importa, Señor, cómo hayas sido esta semana. Señor, tú conoces nuestro corazón. Y tú sabes, Señor, que quizás en este momento necesitamos una palabra especial de ti, Señor. Necesitamos, Señor, consuelo. Necesitamos nuevas fuerzas. Y yo te pido, Señor, que hoy tú puedas, Señor, suplir cualquiera sea nuestra necesidad. Que tú puedas, Señor, hablar a nuestras vidas, particularmente a cada uno de nosotros, Señor. Padre, venimos hambrientos y sedientos por ti. Queremos realmente encontrarnos hoy contigo y poder verte de cara a cada semana. Señor, queremos que tú nos hables a través de tu palabra y que nuestros corazones sean transformados, Señor. Queremos salir de este lugar cambiados por la presencia de tu Espíritu Santo. Y te pedimos que hoy podamos entregar toda carga a ti. Y que podamos confiar en que tú eres un buen y maravilloso Padre con nosotros, Señor. En este momento, adorarte y alabarte que debemos hacerlo con el Espíritu y la verdad. Y te pido, Señor, que nos ayudes a cantar con todo nuestro corazón aquí. Que también tú puedas bendecir a los hermanos que vienen en camino. Y también seas con aquellos que por distintas razones no pueden estar con nosotros hoy día. Gracias por permitirnos estar juntos hoy, Señor, y darnos la libertad de poder adorarme. En todo queremos que tú seas glorificado, Jesús. Y en tu nombre oramos. Amén. Bien, vamos a comenzar alabando al Señor cantando esta canción que dice Gracia, Sublimez. Y luego vamos a estar cantando otra canción que nos gusta mucho que se llama Tumbas a Jardines. Uno, dos, tres, cinco. Se me ayuda con las palmas. Dicimos que rompe el pecado. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el rey de gloria, el rey de majestad. Conmueve el mundo con su esplendor y nos asombra con maravillas, el rey de gloria, el rey de majestad. Gracias, Sublimez. Gracias, Sublimez. Perfecto eres tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí. Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden. Pusiste en orden. Pusiste en orden. Todo el caos. Nos adocaste como tus hijos. El rey de gloria, el rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el rey de gloria, el rey de majestad. Gracias, Sublimez. Gracias, Sublimez. Perfecto eres tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí. Tu vida diste allí. Tu vida diste allí. Y ahora libre estoy. Oh, 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 oh. Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. Amén. 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 Es el rey que la muerte es digno, digno es el cordero de Dios. Digno, 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 gracias yo viviré. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi luz. Tu vida distraí, y ahora libre soy, te asusté por lo que hiciste en mí. Gracias sublime, gracias sublime eres, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi luz. Tu vida distraí, y ahora libre soy. Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. Jesús te adoró, Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. Gracias sublime eres, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi luz. Tu vida distraí, y ahora libre soy. Jesús te adoró, Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. Tienes un fuerte abrazo al Señor. Gracias. 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 tú la estás sanando Señor si hay en medio nuestro Señor hay personas que están atadas Señor por años quizás a pecados Señor en el nombre de Jesús creemos que esas caídas son rotas Señor y en tu nombre Señor hay sanidad y libertad gracias Señor Más que estás en el mismo Señor amor a Él amor a Él Más que estás o algo en mí te adoraré te adoraré aquí estás aquí estás te adoraré te adoraré te adoraré aquí estás cuando dormí te adoraré te adoraré te adoraré te adoraré tú la canción abrazo te adoraré mi corazón tu amor te adoraré Te adoraré Ya que estás Tomando mi corazón Te adoraré Te adoraré Miraroso Miraroso, abres camino Tomes promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Miraroso, abres camino Tomes promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú 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 Aunque no pueda ver Está sobrando Aunque no pueda ver Está sobrando Siempre estás Siempre estás Siempre estás Siempre estás ¡Suscríbete al canal! 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 Por lo que soy, te lo traigo hoy, a ti me retiré, tu fidelidad sigue, sigue siguiéndome. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido cantar bien. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan, tan bien. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan, tan bien. 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 Tú eres mío de alabar, y en mi ser día bailarás en Dios. Mi corazón que entona la canción, agradecer, agradecer. Mi corazón en toda la nación, agradecer, agradecer. Amén. 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 Ahora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en Espíritu en verdad, porque también el Padre tal vez adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu y los que le adoran. En Espíritu en verdad es necesario que la adoren. Amén. Padre Celestial, en este momento queremos adorar a Dios en Espíritu en verdad. Perdona todos nuestros pecados en este momento y lávanos con la sangre de Jesucristo. Queremos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y revela cuando escuchemos la palabra de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por siempre y siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Alelea? Amén. Sean todos bienvenidos. ¿Cómo estás? Bien. Si hay alguien que vino por primera vez. Si? Si. Richard. 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 Y... Hoxu. Hoxungyeon. Richard es de Perú, pero ahora vive en Canadá. Y también es misionero. Bienvenidos. Y... Hoy tenemos unos invitados muy especiales con nosotros. Los misioneros Chuchang Pa y su esposa, que actualmente sirven en la República Dominicana. Por favor, ¿se podrían poner de pie? Chacharino, señor. ¡Aplausos fuerte! Ahorita, él va a predicar para nosotros. Ok, ahora nos ponemos de pie y saludemos a todos por un minuto. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahorita, él va a predicar para nosotros. ¿Quién es algo. No, no. No, no. No, no. ¡No! ¡No! ¡Vamos allá! ¡No! No, no! No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nosotros debemos recordar que nuestro llamado es el llamado de Dios. Si nosotros perdemos de este concepto, nuestro punto de vista de la vida, es el llamado de Dios. este mismo sea lo mismo al mismo que el mundo, significa trabajar con la vida de Dios. trabajar con la vida. carrera, envatori, su خipen, su compañía, aprender, su conocimiento, con el conocimiento, su 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 conocimiento. En ese proceso, las nuevas generaciones pierden a Dios de vista. Que nosotros, en el lugar donde estemos, es un llamado de Dios. Esas personas son las personas que viven el llamado para la gloria de Dios. En el lugar donde tú te encuentras, ese es el lugar donde Dios te ha llamado. Sea en República Dominicana, en Perú, en Corea, seas estudiante o trabajador. Ese es el lugar donde estás, ese es el llamado de Dios. En ese lugar donde estamos, cómo vivimos, eso es lo más importante. En República Dominicana hay mucha brecha social. Si los estudiantes universitarios van a la universidad, reciben 400 dólares. En Haití, reciben 150 dólares. Otras personas son muy ricas. Otras personas son muy pobres. Por eso las personas determinan el éxito con el trabajo y la posición. Por eso, muchas personas creen que, ah, con este trabajo, yo puedo darle la gloria a Dios. El mundo cree que, si tienes un trabajo considerado bajo, no le puedes dar, no puedes hacer nada por Dios. Calvino dice que el trabajo no hay diferencia entre diferentes oficios. El trabajo no es para comer y vivir, sino que es un llamado divino de Dios. Si nosotros nos olvidamos de esto, las próximas generaciones se van a olvidar del llamado de Dios. Pongámonos a pensar, si todos nosotros fuésemos médicos, ¿cuál sería el significado? ¿Cuál sería el significado? algunos son llamados a ser obreros otros empresarios y otros oficios en ese lugar yo tengo una persona que le dé la gloria a Dios y hay muchas personas que no pueden darle la gloria a Dios aún estando en posiciones altas ¿yo qué tipo de persona soy? ¿se es una persona que le da la gloria a Dios o que no le puede dar la gloria a Dios esto no es solo con el trabajo el llamado de Dios se trata de vivir correctamente en el lugar donde estemos en el caso de estudiantes tienen que estudiar esforzadamente los empresarios tienen que vivir en ese lugar dándole la gloria a Dios los misioneros tienen que dar testimonio de Dios en ese lugar todos sea cualquiera el oficio lo importante es darle la gloria a Dios en el lugar que estemos esto es lo que nosotros debemos recordar en el lugar donde Dios me llamó si le estoy adorando a Dios seguramente que en la empresa hay muchas personas que no me caen bien en mi alrededor hay muchos vecinos muchos prójimos que me hacen la vida difícil en ese momento ¿cómo reacciono yo? ¿cómo respondo yo con fe? vamos a reaccionar como el mundo peleando discutiendo vamos a ser como la mayoría de las personas que hablan por atrás o vamos a ser como nuestro Señor que oró y perdonó a las personas si aunque yo esté en el cargo de doctor pero no le doy la gloria a Dios eso puede ser una satisfacción una alegría enorme para mis padres pero con todo respeto eso no le agrada a Dios pero nuestros hijos no estudian bien por eso para la mirada de la gente nuestros niños piensan que no van a conseguir buenos trabajos aunque mi hijo sea mecánico si del lugar de mecánico le voy a dar la gloria a Dios a través de ese oficio mecánico mi hijo puede dar testimonio de Jesús a otras personas yo creo que ese hijo es exitoso ese es el punto de vista de Dios acerca del oficio yo personalmente no conozco de que trabaja cada uno de ustedes seguro que hay estudiantes seguro que hay trabajadores o también seguro que hay empresarios en ese lugar nosotros tenemos que trabajar para la gloria de Dios y para la gloria de Dios tenemos que estudiar aunque no sé específicamente en qué ocupación van a estar recordemos Dios nos llamó en ese lugar por eso por eso nosotros somos personas felices aunque el mundo viéndonos a nosotros puedan decir tú no eres nada en el lugar donde estoy en el Cristo puedo ser feliz a todos los presentes le deseo que sean felices en ese lugar donde Dios lo llamó que adoramos en ese lugar donde Dios lo llamó deseo que sean felices y que esa felicidad lo podemos transmitir a nuestros hijos no juguemos a nuestros hijos desde el punto de vista del mundo aunque nosotros no sabemos cuál es el destino de los niños Dios va a ser el dueño de sus vidas Dios por medio de los niños van a ir creciendo y los va a guiar este deseo que este sea nuestro sueño no es que no hay que no se trata de criar a mis hijos con el criterio del mundo diciendo bueno tú tienes que trabajar esforzadamente para ganar dinero y para ser exitoso pero si gana todo ese dinero y mi hijo se olvida de Dios ese trabajo que valor tiene para mi hijo aunque desde mi mirada ahora mi hijo no esté estudiando bien y no le esté yendo bien pero si esa persona vive conforme a la voluntad de Dios Dios va a estar feliz de él esta es mi fe es mi deseo que esta fe la compartamos todos en el nombre de Jesús vinimos a Corea le dicen que no reciba estrés específicamente no hay ningún tratamiento solo le dieron el anuncio de que no reciba estrés es muy difícil por eso por eso pedimos oración les pido que oren por mi esposa para que cuando volvamos a República Dominicana se les vaya el problema de la piel y pedimos que República Dominicana todos Unidos puedan estar en armonía y amor por eso pido encariciadamente una vez más oración por la iglesia Cántico Nuevo que va ingresar un nuevo pastor para trabajar vamos a hablar todos juntos cada uno en su lugar de la iglesia Amén. 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 Ahora nos ponemos de pie y vamos a cantar. En la oscuridad estaba toda la humanidad Hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar A través de nueva vida elegiste tu nacer Y de todos te sentiste a un deseo del cielo por él Gloria al Padre nuestro Dios Gloria al Hijo el Salvador Gloria al Santo Espíritu Para revelar tu reino y alcanzar el pecado A la cruz no te llegaste para darnos salvación Aún en tu sufrimiento tú veías más allá No pensaste en el fresco, entregarás de mi lugar Gloria al Padre nuestro Dios Gloria al Hijo el Salvador Gloria al Santo Espíritu Gloria al Hijo el Salvador 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 Rey, de la iglesia en el Padre Gloria, Padre, de la iglesia Gloria, Islelán, Gloria, Islelán Gloria, Islelán, Gloria, Islelán Rey de ti, rey de reyes, nadie hay como tú, rey de reyes, rey de reyes, nadie hay como tú. Vamos a orar. Gracias Padre Celestial, en este momento te damos nuestras ofrendas al Señor, recibe todas las corazones y use esas para el reino de Dios, te damos toda la gloria al Señor y las gracias, en el nombre de Cristo Jesús, Amén. Amén. Uniendo sus vidas con poder, salud y bendición, desde ahora y para siempre, Amén. 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 ¡Aleluya!